Esto que te voy a contar va a ser el escándalo del siglo en la medicina. Se filtraron muchísimos documentos desde dentro del principal organismo global de atención médica transgénero y no vas a poder creer todo lo que se ha revelado. Quédate en este video que te lo resumo todo. ¿Qué es el escándalo del siglo en la medicina? La Asociación Mundial de Medicina Transgénero se creó en el año 2007 como sucesora de la Asociación Internacional de Biforia de Género que se desbandó cuando su presidente, el doctor Stephen Levine, renunció a su cargo debido a que, como afirmó textualmente, la organización y sus recomendaciones habían pasado a estar dominadas por la política y la ideología en lugar del proceso científico. Pero esta nueva Asociación Mundial de Medicina Transgénero siguió siendo considerada la principal autoridad científica y médica mundial en medicina de género y en las últimas décadas sus protocolos dieron forma a todas las políticas y prácticas que vemos en gobiernos, las políticas de los ministerios de salud pública, de asociaciones médicas y clínicas privadas en todo el mundo. Sin embargo, y aquí viene la cuestión, los archivos que se filtraron de esta asociación revelan que ellos mismos no cumplen con los estándares de medicina basada en la evidencia y los miembros, los médicos que son parte de esta asociación, con frecuencia discuten en el foro interno la improvisación de tratamientos a medida que avanzan. Es decir, ni ellos tienen idea de lo que están haciendo, están experimentando con niños y adolescentes. Ellos son plenamente conscientes de que los niños y adolescentes, por ejemplo, no entienden las consecuencias de por vida de la atención de afirmación de género y en algunos casos, debido a la mala alfabetización en materia de salud de los padres, ellos tampoco entienden aquello que están consintiendo y firmando. Los archivos muestran lo que yo vengo diciendo desde hace tiempo y que escribí en mi libro Atrapado en el Cuerpo Equivocado de que lo que se llama medicina transgénero no es ni ciencia ni medicina. No es medicina porque la primera regla de la medicina es no hacer daño y la segunda regla es requerir el consentimiento informado del paciente. Y estas intervenciones quirúrgicas hacen daño y no hay verdadero consentimiento para estos procedimientos. Es más, los archivos muestran que más que medicina, sus miembros no tienen fundamentos científicos en lo que hacen, sino que están motivados por el activismo político y se guían por la pseudociencia, no para ayudar la salud de los pacientes, sino para satisfacer sus deseos. Esta asociación es el principal lobby detrás de que menores de edad tengan acceso a intervenciones de afirmación de género que involucran bloqueadores hormonales, hormonas intersexuales y cirugías que tienen la intención de alinear el cuerpo del niño y adolescente con su identidad de género autopercibida. Hacen esto porque afirman que los niños y adolescentes pueden comprender, dicen ellos, suficientemente todas las implicaciones de estos tratamientos y sus padres pueden proporcionar el consentimiento informado que es legal. Pero aquí viene la gran sorpresa. En privado, en el chat de este grupo de medicina, algunos miembros admiten que no es posible el consentimiento porque estos niños y adolescentes realmente no tienen ni idea ni entienden las implicancias de estos procedimientos y que todo el proceso para que consientan, la manera que usan ellos para convencerlos y que firmen, va contra la ética médica. Y es más, afirman que ni siquiera los padres entienden de qué se trata porque no tienen conocimientos médicos sobre cada uno de estos procedimientos. En un Zoom interno que se filtró y que van a poder ver abajo en el link que yo dejé, Diane Berg, una psicóloga infantil y coautora del capítulo para niños de los protocolos de transición de género, afirmó que los niños y adolescentes jóvenes no pueden entender los efectos del tratamiento porque literalmente dijo así, están fuera de su rango de desarrollo para comprender hasta qué punto alguna de estas intervenciones médicas lo van a estar afectando de por vida. Y hay otra cosa que no sé si es peor. En las conversaciones internas entre médicos y especialistas sale a la luz que muchos de estos niños tienen incluso retraso madurativo y que por lo tanto no tienen ni idea de qué es lo que van a hacer o qué es lo que se va a realizar sobre sus cuerpos. A lo que a un abogado canadiense miembro de esta asociación respondió que independientemente de la capacidad de los pacientes, por lo general, dice él, nadie está mejor posicionado para tomar decisiones médicas que van al corazón de la identidad de un paciente que ese propio paciente. O sea, no importa que ese paciente tenga problemas de retraso madurativo. Si el paciente lo dice, que quiere hacer una transición, nadie mejor que ese paciente aunque tenga problemas psicológicos o problemas de retraso y de conocimiento. Y este hombre, este abogado, agrega que debido a que el género pertenece únicamente a la identidad personal y la autorrealización, los padres rara vez, dice él, rara vez están mejor posicionados para tomar decisiones médicas complejas sobre sus hijos. Entonces, debido a que los padres suelen ser cisgénero, claro, gente oprimida, que se rigen por normas heteronormativas, como no son transgénero, rara vez van a tener una apreciación íntima de la transexualidad o la diforia de género y nunca tienen una apreciación íntima de la subjetividad del género de ese niño, de ese paciente, por más que sea su propio hijo. ¿Qué locura realmente esto? Entonces, si un niño tiene retraso mental o algún problema psicológico serio, el niño va a saber siempre más que sus padres, incluso más que los médicos. Esta asociación ha mentido abiertamente. Por ejemplo, a partir del año 2012 comenzaron a recomendar en el protocolo el uso de bloqueadores hormonales para niños diciendo que eran completamente reversibles, algo que ellos sabían que era una mentira total. Y en los documentos internos reconocen que están experimentando con niños y adolescentes. En el año 2022, la asociación, de hecho, eliminó apresuradamente casi todos los requisitos de edad para así, escuchen esto, para así eludir a demandas legales por negligencia y mala praxis en niños. Entonces, habían puesto en los protocolos que los bloqueadores hormonales debían administrarse a partir de cierta edad y luego eliminaron esa edad porque estaban experimentando con niños más pequeños, niños de 9, niños de 10, niños de 11 años y ellos sabían que si los protocolos decían otra cosa, les podían hacer un juicio. Entonces, ¿qué hicieron? Borraron directamente la edad. Es una locura. Además, otra cosa, introdujeron un capítulo sobre intervenciones médicas no binarias que incluyen, por ejemplo, recomendaciones sobre procedimientos de anulación para crear una apariencia sin sexo para personas que no se identifican como hombres o mujeres y bajistas que preservan el pez para aquellos pacientes que desean ambos conjuntos de genitales. En ninguna parte es más evidente el desprecio de esta asociación por el procedimiento científico que en su apoyo a la modificación de los rasgos sexuales de niños y adolescentes que involucra bloqueadores de la pubertad, hormonas intersexuales y cirugías para menores que sufren o padecen disforia de género. El grupo de atención médica transgénero más prominente del mundo respalda este controvertido protocolo de tratamiento y los archivos filtrados contienen abundante evidencia que demuestra lo poco que ellos saben sobre los medicamentos y sus efectos a largo plazo. Todo este protocolo es un experimento que se escapó del laboratorio antes de que hubiera alguna evidencia científica sólida que lo respaldara. Es como que si estuvieses haciendo experimentos en ratones con virus peligrosísimos y de repente uno de esos ratoncitos se escapa del laboratorio y se va al bosque y eso puede ser un problema social gigantesco de salud pública. Esto mismo es lo que pasó con todos estos procedimientos. Se les escapó el ratón, solo que en vez de ratones están experimentando con niños y adolescentes. Durante más de 2.500 años los médicos han profesado el juramento hipocrático de no hacer daño a nadie como primer principio fundamental de la medicina. La frase primero no hacer daño o en la versión latina primum non nocere es la base sobre la cual se construyen los estándares de la ética médica y ha proporcionado una brújula moral y ética para los médicos durante miles de años. Si bien la medicina y la tecnología han avanzado muchísimo, el principio rector del juramento siempre ha seguido siendo el mismo. Los beneficios de un tratamiento médico siempre deben superar cualquier daño en el paciente. Y obviamente que a lo largo de los años los médicos han buscado equilibrar la toma de riesgos con la salud y beneficios del paciente. Y aún así hasta el día de hoy eso puede ser un desafío. Por ejemplo, pensemos en áreas de alto riesgo de la medicina como el tratamiento del cáncer donde uno tiene que medir el beneficio de ese paciente y los riesgos y las consecuencias negativas por ese tratamiento que se le da, por ejemplo, con la quimioterapia. Y aquí viene la cuestión con respecto a la asociación de medicina transgénero. Jamás hacen uso de este principio al tratar a sus pacientes. Los archivos filtrados demuestran claramente que estos médicos son conscientes del daño físico y permanente al que someten a sus pacientes con los tratamientos de transición de género. Por ejemplo, en distintas comunicaciones internas manifiestan que son conscientes que los tratamientos hormonales son la causa, por ejemplo, de cáncer de hígado en sus pacientes, de carcinomas hepatocelulares, de úteros atrofiados, de ataques al corazón, de coágulos de sangre en los pulmones o las piernas, de dolores extremos en los órganos reproductivos, donde ellos mismos dicen, sí, mi paciente tiene esto o le agarró tal cáncer, como consecuencia de las hormonas, lo dicen textualmente. Pero a pesar de todo eso, siguen sosteniendo públicamente que los protocolos son seguros y científicamente probados. Son unos mentirosos, como estos archivos lo demuestran. Están mintiendo descaradamente. El primer gran problema ético se debe a que no se informa correctamente y los pacientes no entienden qué implican estas cirugías de transición. El consentimiento informado en la medicina es el proceso, por ejemplo, por el cual un médico debe educar a un paciente sobre los riesgos, sobre los beneficios, sobre las alternativas de un procedimiento o intervención. Y el paciente debe estar al tanto o debe ser al menos competente para entender y tomar una decisión informada y voluntaria antes de someterse a cualquier procedimiento o intervención. Si yo soy médico y tengo que hacer una cirugía en alguien, pero la persona no me entiende, no puedo ir contra su voluntad. Especialmente cuando esto tiene implicancias gravísimas para la vida de esa persona. Y es aquí cuando vienen de lleno los mensajes en los archivos que se han filtrado. Se demuestra que a los pacientes con graves problemas de salud mental, como esquizofrenia, como trastorno de identidad disasociativa y otras vulnerabilidades como la falta de vivienda, se les está permitiendo consentir a intervenciones hormonales y quirúrgicas sin que entiendan a lo que se someten. ¿Y cómo sabemos que no entienden? Porque los mismos médicos en los chat y en el foro interno de esta asociación dicen mi paciente no tiene ni idea de lo que le voy a hacer. Es increíble cómo desestiman las preocupaciones sobre estos pacientes y caracterizan los esfuerzos para protegerlos como un control innecesario. Además, los niños y adolescentes carecen de la madurez y la capacidad cognitiva para comprender los riesgos asociados con estas intervenciones. Esto es algo más que obvio. Ellos no entienden las implicaciones a largo plazo para su bienestar. ¿Por qué? Porque sus experiencias sexuales son totalmente inexistentes en la mayoría de los adolescentes y niños o son muy limitadas y por lo tanto se les hace imposible comprender la magnitud de lo que están perdiendo cuando uno les dice le vamos a estipar, por ejemplo, sus órganos. El panel de discusión que se filtró prueba que los miembros de esta asociación lo saben y sin embargo siguen abogando por colocar a los menores, algunos de tan solo nueve años, en esta vida vía médica irreversible. Los archivos proporcionan evidencia clara de que los médicos y terapeutas son conscientes de que están ofreciendo a menores de edad tratamientos que les van a cambiar la vida para siempre y sin embargo estos niños no entienden completamente aquello a lo que se someten. Entonces, los miembros de esta asociación saben que los bloqueadores de la pubertad, que las hormonas sintéticas para transformar el cuerpo en el sexo opuesto, que las cirugías van a causar infertilidad y muchísimas otras complicaciones como el cáncer, como la disfunción del piso pélvico, por ejemplo, y sin embargo consideran que estas intervenciones médicas que alteran la vida de sus pacientes debe hacerse igual, incluso cuando estamos hablando de vajillas para niños de 14 años o hormonas para niños de 9 años y que tienen retraso en el desarrollo psicológico. Los archivos también muestran hasta dónde han llegado los experimentos médicos en medicina de género, con discusiones, por ejemplo, entre cirujanos que realizan la anulación del sexo y otros procedimientos de modificación corporal extrema para crear tipos de cuerpo que no existen en la realidad. Un número creciente de médicos y psiquiatras han afirmado contundentemente que la revelación de estos archivos sobre procedimientos quirúrgicos y hormonales pseudocientíficos son un escándalo médico global que se compara con los principales incidentes de negligencia médica en la historia. En la descripción de este video voy a dejar un link donde vas a encontrar más de 240 páginas que estuve analizando para hacer este video con todos los documentos, los emails, los mensajes entre médicos de esta asociación de medicina transgénero que prueban absolutamente todo lo que he dicho. Estas intervenciones son experimentos pseudocientíficos, quirúrgicos y hormonales en niños, adolescentes y adultos vulnerables y deberían ser prohibidos en absolutamente todos los países del mundo. Y los médicos que saben el daño que están causando deberían ser juzgados y sentenciados por estos actos criminales. Una respuesta coherente sería que ahora que toda esta información es pública, toda asociación médica y de psicología debería cortar los lazos con esta organización pseudocientífica y abandonar sus protocolos en favor de una medicina ética basada en la evidencia. Y todo político envíale este video a tu representante en el Congreso o el Parlamento porque todo esto debería ser ilegal y en base a estos documentos los políticos deberían estar armando leyes para proteger a nuestros niños, adolescentes y adultos vulnerables. Antes de terminar, te quiero comentar que fundaciones progresistas están gastando millones de dólares para adoctrinar a nuestros hijos y promover la agenda globalista y progresista para así transformar radicalmente a nuestra sociedad. Pero mi trabajo no lo subvenciona absolutamente nadie más que ustedes, mis seguidores. Por eso te invito a suscribirte a mi canal y si te gusta mi trabajo y quieres apoyar, te invito a sumarte a mi página de Patreon donde también podrás participar del club de lectura y de todos los cursos y talleres que ofrezco de manera gratuita para mis Patreons. Mi nombre es Pablo Muñoz y Turrieta, muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima. ¡Gracias!